Tus vídeos más divertidos en la comarca.tv Marcona y larguita, pues... Buenas noches Pues Moreno ha encendido la sueguera de San... Empiezo Forno de este... Uff, vuelvo a empezar Yo me he tragado Pues que has del... Que se me ha trabado la lengua, espera Venga ya Y los... Medianamente decentes Y nosotros vamos a visitar todas las zonas que se... Voy a repetir otra vez Esta tarde me acompaña en los estudios de Radio La Comarca La por... No Hierve, era la palabra que buscaba Es que como estoy en quedas dos bandas, esto es muy complicado Joder, sí Un abrazo muy fuerte y muchas gracias Bueno, estáis listos, ¿no? Lo que en estos momentos tenemos es intentar acercarnos más a lo que es el mayor El mío Con toda garantía de... Perdón Como no, como no, te lo voy a explicar Para eso está morno Pasa, pero cuando vuelvas vuelves sin ruido, ¿vale? Los primeros... Los mejores vídeos en La Comarca TV No Como es, a ver En internet En internet En internet La Comarca Punto TV Pues nos encontramos ahora con una pareja Con Consuelo Amparo 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 Y estamos aquí con mucha gente de la zona Y vamos a preguntar un poquito cómo lo están pasando Hola, buenas ¿Soy de aquí de la zona? Perdona Y bueno, con act... Con... Corta Quédanos en lo que digo Tranquila Esa ingotar... 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 Pues este año ya hemos celebrado la fiesta de San Antonio También hemos hecho... Abrieron un poco de camino hacia arriba para que la gente pudiese ir andando a verlo todo Buenos días Hola, hola Vale, vale Y tenemos también a los presos de la cárcel de Cásped que se han escapado hoy Hola, hola Concretamente estamos en el salt, en el término de la portellada para ver cómo el río Tastavins Cae por su propio peso Destinando mucho material, lo siento, lo repito, ya está Esto lo tienen nombres Pata negra El equipo... Espérate, corta, corta, corta ¿Por qué? No, me niego totalmente Es una cosa personal, discúlpame Pues de eso ni idea No sé contar chistes, y para mí me resulta muy respetable lo de los chistes El alcalde es mi puta idea Y el rey de la barba más marroncita, podríamos decir, es Melchor Es Gaspar Me hace un mal la cabeza acojonante, eh Después de retirarse uno del fútbol, bueno, tuviste algunos problemas y tal No quiero, de esto no quiero Oye, pues sin ningún problema Nos encontramos en la Puebla de Ijar, que es la celebrante... Inauguración aquí en Andorra del tercer... Se infle... Se infiel Que me he trabado Y estas o estas... Perdona, empiezo de nuevo, ¿vale? Cuando tú me digas La Comarca Turco TV... Ya lo sé Los mejores vídeos en lacomarca.tv ¡La Comarca TV!